La misma que le valen un almacén, 3.80. Va a tener muy buen precio. ¿Y qué vale cuánto es? Es a 50 mínimo. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy aquí en la famosa plaza de Bolívar, ¿no? No sé si ustedes la conozcan. Yo creo que sí, obviamente, los que son de Bogotá, los que son de Colombia. Estaba observando ahorita como estos rayones por parte de los colectivos feministas porque, pues, dice violadores, 8 de mayo, violador, bueno, un poco de cosas, ¿no? No sé si alguno o alguna de ustedes tenga conocimiento de alguna chica que sea una líder de estos colectivos feministas. Me gustaría tener una charla con ella, una entrevista con ella. No sé si sea posible. Ustedes a lo mejor saben de alguien. Pero bueno, en fin, a lo que vamos. Bueno, estamos aquí con... ¿Cómo es su nombre? Miguel. Miguel. Miguel se dedica aquí a vender ropa usada de la calle. Me parece, la verdad, un trabajo curioso, pues, porque, no sé, la gente usualmente no compra ropa usada, ¿no? ¿No le parece? Sí, no, pues, eso es lo que uno cree, pero en realidad sí hay mucha gente, mucho profesor, mucho universitario, que, pues, la ropa que vendemos acá está, es limpia y es mucha, esa ropa es original. Entonces, pues, hoy en día se sabe que la gente busca la economía. Una chaqueta que vale, digamos, como esta North Face, que valga por ahí unos, ¿qué? Unos 350 y acá la consiguen 50 mil en buen estado, pues, eso es lo que buscamos todos hoy en día, la economía, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente la cuchara no va para tanto. Y, digamos, su merced, ¿dónde consigue la ropa? La verdad, yo, pues, nosotros creemos que generamos empleo porque le compramos al que recicla. Obvio, después le damos un proceso, la lavamos, ¿sí me entiende? También a veces, bueno, a veces nosotros vamos y la rebuscamos donde hay otros que la venden también así, o fundaciones, lavanderías, así, esa es la manera más o menos común. Ah, digamos la ropa, digamos la ropa de las lavanderías que nadie reclama algún día, ¿ustedes son las que, ah, vea, pues? No la reclaman o se les dañó y tuvieron que responderla, entonces, pues, uno la acomoda, la arregla y la vende acá también. O llegan acá también, ahí llega mucha gente también, a veces, llega vendiendo sus prendas porque necesita dinero. Entonces, pues, uno les compra, ese es el negocio. O sea, yo también podría traer aquí mis prendas y usted me las compra. Sí, claro. Sí, señor. Ah, o sea, realmente es como un trueque, ¿no? Eh, sí, señor, o a veces se cambia, usted trae su prenda y la trae y escoge otra y da algo más de plata y se lleva la que le guste. Ah, ¿sí? ¿Todos ustedes hacen parte como de un gremio? ¿Cómo se llama como este empleo? Eso se llama, pues, le dicen cachivacheros. Cachivacheros, sí, sí. No sabía que le decían así. Cachivacheros, sí, señor. Bueno, pues, porque venden varias cosas, usted consigue porcelanas, usted consigue antigüedades, de todo lo que pueda salir en el reciclaje. Sí. Usted puede conseguir, sino que hay gente, digamos, nosotros nos especializamos en la ropa, ropa, zapatillas y chaquetas y jeans. Digamos que del gremio, ¿no? Entonces, supongo que todos ustedes se hablan incluso, o por lo menos, digamos, usted tiene este puesto, pero a mí me gusta es algo de acá. Ya tocas hablar con él, ¿cierto? Sí, pues, nosotros nos ayudamos. Ah, se ayudan también. Sí. Y claro, inclusive nosotros generamos empleo porque también acá le compramos tintico a los que vienen. A las personas que vienen a vender tintes. Tiene harto venezolano, uno a diario mantiene tomando, el que vende la sopa, el que vende. Entonces, como generar empleo y también una ayuda para nosotros. Entonces, hay mucha gente que también se, digamos, se beneficia porque viene y compra y revende por las redes sociales. Sí. Por lo que es ropa, pues, fina. Entonces, también hay gente que viene y se la compra uno en 20 mil, 40 mil y va y la publica por internet y la vende en 70, 80. Y usted, digamos, no ha pensado, usted tiene su página en, no sé, en Facebook o algo así. Sí, estoy tras de eso. Estoy tratando de publicarlas para obtener una mayor ganancia. Claro. Pero, si usted tiene una página, yo se la puedo poner ahí en el video o algo así para que la gente le compre a usted directamente. ¿Cómo le va a usted en el día? O sea, ¿sí se vende bueno como para su sustento diario? Sí, gracias a Dios, sí, pues, digamos, personalmente tengo varias obligaciones. Pagar arriendo, pagar incluso una cuota del banco. O sea, para diario la alimentación y el sustento de dos hijos que tengo, sí ha sido bueno, ha sido así, se obtiene. Sí. Se obtiene la bendición, pues, que también han dejado trabajar, ha sido una ayuda. O sea, como que la alcaldía y todos nos han colaborado dejándonos trabajar, que es lo que queremos, trabajar y ya, pues. ¿Y a ustedes, digamos, no les dicen algo por la invasión del espacio público o algo así y la policía no molesta? Pues, ahorita como están, están con la alcaldía, el IPES y todo esto, están, pues, como un ordenamiento y están ahorita como una reactivación económica, por lo que, bueno, esta pandemia nos dejó a todos, pues, porque yo antes vendía en el madrugón calzado, pero entonces, pues, a nivel de la pandemia y todo eso afectó y, pues, nos pusimos a trabajar acá y para qué, no nos quejamos, nos ha ido bien. Ay, oiga, ¿y cómo es eso del madrugón? O sea, yo, Larda, no tengo... El madrugón es allá... Eso es allá en San Victorino, ¿cierto? Sí, señor, en San Victorino. Entonces, allá sacan la ropa, que todos los fabricantes sacan su, exponen su mercancía y pagan un impuesto. Y, pues, ahí llega mucha gente de todo lugar, de los alrededores de Bogotá, digamos, lo que Tunja, todo eso, y surten sus locales a través del madrugón. Van y buscan a buen precio, compran por mayor y van y venden allá, pues, al de tal. ¿Y eso a qué horas es como a las...? Pues, ahorita, por lo de todos estos, toda la organización que, lo que, como nos han organizado, pues, la verdad, están, creo que de 10 a... Desde las 10 de la mañana, ya no es como antes, pues, no sé ahorita cómo está quedando eso, pero lo que sé es que es de las 10 de la mañana. O sea, antes era como desde las 4, ¿no? Como desde las 3 de la mañana, estaba con la mañana, sí. No, re temprano, y ahí obviamente los afectó, pero entonces, digamos, usted ya no está en ese madrugón, pues, porque está aquí, ¿cierto? No, sí, también, pues, sí, también uno, pues, acá trabaja uno más tranquilo, la verdad, y, pues, allá no estuvo muy bueno esta temporada, ¿qué pasó? Nosotros, después de tener, pues, un negocio de calzado, pues, nos tocó otra vez acá, con lo de segunda, pero, pues, gracias a Dios, menos uno se reinventó, porque hay gente que sí, no ha podido con esto. Hay que mirar qué se pone a hacer uno, ¿no?, realmente, como la... Sí, es de que haya ganas y esté Dios con uno, pues, para adelante, ¿qué más? Exacto, para adelante, para allá. ¿Y sus horarios, o sea, su jornada laboral aquí, cuál es? La verdad, yo llego por allá a las 10, de 10, más o menos hasta las 7 y media, 8. Ya, pues, y no tiene, digamos, cada uno ya de ustedes tiene como su punto, ¿cierto?, o, digamos, pelea, ¿no?, que este es mi territorio o algo así. Algo así, pues, uno como ya ha estado constante, pues, sí, ya llevamos más o menos un tiempito ahí haciéndole constantemente, pues, uno dice, si yo voy acá, pues, ahí entre nosotros nos cuidamos el que llegue más temprano, le pone ahí un plástico... A cuidarle el pedazo al otro. Y le cuidar, sí, pues, igual a veces llega otra persona, pues, uno le dice, bueno, acomodémonos, o, pues, si ya quiere todo el pedazo, le dice, uy, no, no se puede, porque ya callamos un tiempito, y, pues, colaborenos y se ubica. Igual hay espacios para todos. Claro, es que esto es muy grande. Sí. Ah, bueno, José... Miguel. Miguel, qué pena. Sí, señor. Miguel, muchísimas gracias. De verdad que es muy interesante esta labor que usted está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo de vender ropa y comprar ropa, por ejemplo, esa camiseta de loto, ¿cuánto vale? Esa, por lo que es clásica, la dejamos por ahí en 35. Ya es antigua. Sí. Sí, entonces se vende por ahí en 35. Es original. Yo tenía una de esas, y yo se la presté a un amigo y nunca me la devolvió. Yo creo que debe ser esa. Ah, de pronto hoy no la devolvió. Ah, pero bueno. Y una pregunta, la última pregunta, ¿cuánto gana usted al día? O sea, ¿cuánto se hace? ¿Cuánto le queda libre? O sea, a veces, digamos, con los gastos y todo, a veces, o sea, uno se gana por ahí unos 30, 40, ¿sí? Más o menos. ¿El jornal? El jornal, sí. Pero bueno, está bien. Qué bueno, qué bacano saber de este trabajo. Ya ustedes saben, si alguno quiere venir aquí, aquí está Miguel. Estoy acá en el, esta es la séptima, como con 22, más o menos. Y pues este sector es mucho de artesanías, de antigüedades, de ropa usada, de discos, libros, CDs, un montón de cosas. Nuevamente, pues muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Y, pues, vemos. Para la orden, para atenderlos. Exactamente. Bueno, ya lo vieron, ya lo saben, espero hayan aprendido algo el día de hoy. Yo, la verdad, ni sabía que se llamaban cachivacheros. Ya el día de hoy lo sé. Y, pues, nada, muchachos, muchísimas gracias por pillar este video, por verlo hasta el final. Cuídense mucho y estamos hablando. Chao. Chao.